Battle Royale El gas se acerca a nuestra posición, lo mejor sería salir ya mismo Fortalezas localizadas, objetivos marcados en el mapa Ya salen las fortalezas No, ahí no me llamo El gas se acerca a los soldados Espesa, hija, mire Chula Harta gente Mucha gente, mucha gente Ahí, ahí, ahí Recula, recula Sigo largo, sigo largo Sigo largo Recula, recula Uy, hijo de puto En manadas Vamos cogiendo aquí armas y a ver si... A ver si quede bajito más El gas acercándose Me voy a quedar al gimnasio Vamos a la siguiente lupa ¿Ves? La fortaleza, maricón Uy, ya cayó, ya cayó gente aquí también Ves, hijo de puto Mira la cantidad, hijo de puto No fuimos allá, por favor Encontramos las cajas de suministros Vamos a asegurarlas Voy a coger esa lupa ¿Qué hacen? De gol, por ti Ya no hay nadie, hijo Ya voy a ver caer a todo el mundo hacia la fortaleza Aseguramos una caja de suministros Faltan dos Oche tu madre Coge la puta verga u Va a haber caer Phato Aquí hay suministros La que pasa Vamos, vamos avanzando. Si, si. Ya por eso tengo... Están peleándola todavía, no... No la han ganado. ¿Qué quieres hacer? ¿La caemos o qué? No, ya la ganaron, ya la ganaron. Ya la ganaron ahorita. Ya, a mí me están casando. Este es para donde estoy yo acá. Uy, este es naranja ya, maricón. Consuelo este edificio, maricón. Tienes dos horas en ese edificio. Tienes la lupa ahí al pie, maricón. Maricón, estoy encerrado. Ya voy a salir. Estoy looteando acá. Ese lugar no se va a ir. Tienes dos horas ahí. Voy a tirar. A la muerte. A la muerte. Tienes dos horas. No, no, no. Tienes dos horas, no. Alguien ministro, falta una. Entrega de armamento aliada en camino. Joder, ahí está el billete. Coge que no cogí, me trepé yo. Ya, ya lo cogí. Vamos a ir al drop o no habla. Me vas aproximándote, zona segura reubicada. Vamos al drop, vamos al drop. Está solo, está solo. Merga, como subo a coger esa mierda. Está la puta escalera. Acá, acá. Con aquí. El gas está avanzando. Ya, como que no me acasen. Todo el pelotón está en la zona segura. Bueno, compra J-Bit. Yo te he dicho del billete. Compra uno y lanzalo. Buen trabajo al evadir al enemigo. Está despejado. Tengo uno aquí. Tengo uno, tengo uno. Lo tengo aquí, no lo veo. Lo veo. Tengo dos. Tengo una bomba de arma para ellos. Tengo un poquito en línea. Felicito el conocimiento aéreo. Para atrás. Tengo un poquito en el edificio. Cómo chucha hijo, está ahí arriba, ya no hay Sí, está ahí arriba Ya no hay esta guarda A tu madre, verga Qué chucha te he metido, hijo de puta No, hijo de puta, es la... Confirma Hijo de puta, aquí arriba, en esta torre de aquí Aquí Lo voy a hacer cuando lo muevo Se subió otro ¿Qué corre habla, jordi? Mijo, ahí arriba ¿En la grúa? Sí, en esa grúa, sí Ah, ok Ahí te dimuestra él Según yo está muy lejos, pero maricón, preocúpate de los que están aquí al frente No, pero me están aquí No, pero me están aquí No, pero me están aquí A ver, lo voy a dar en la... Me están disparando a esos hijueputas, qué joder, maricón No hay residuos Ven, si, hijo de puta Schúchen mi madre Allá... Me voy a mover acá Aaaaaaaay No, que hijo de puta deje tan lejos, maricón, no puede ser Y ahora, gente No sé, mi hijo ¿Qué es sniper hijo de puta? ¿Tú estás en mi edificio alto? No, estoy abajo, yo estoy pensando en el... Estoy reculando contigo, ¿a cual? ¿a cual? ¿a cual le trepamos? ¿a este? ¿a este? ¿que le de aqui? No, que el loco es que le de verga, esta que jode... Uuuuh, nooo, me mato arriba ya subiendo, chucha de tu madre A ver... Ah, ese jode ha perdido... El maricón nos va a dar, ese mando nos va a bajar Estas perdiendo terreno, adelante A ver gordillo Ya estoy, ya estoy listo, ya estoy listo ¿A donde vamos? Ya reviene el gordo Márcame el punto... ¿A donde vas ese? Márcame el edificio donde me mataron, por favor Estas reviviendo el gordo Estan volando los... Se tiró, se tiró, se tiró, gente, no vayas, cuidado Ya... Ya esta aqui arriba, hay que me gusta Ya... Ahorita me voy a preparar tiempo Si puedes revivirme, gente No, dice que hay gente aqui... Si puedes revivirme, déjeme los ahí Shhh... Ligitación finalizada Los precios son normales Alas, de verga De hecho... Eh, hijo de puta Jejeje Ves, carro de compra Jejeje Acá no tengo que tener a comprarme Mijo, si yo me quedé ahí Viste que hay gente ahí, yo me quedé ahí No, pero tú, maricón, te dije No, a ese no... Ya pues, yo me quedé ahí Jajajaj Ay, mira donde estas que no te veo, marica No, se por acá... Maricón Te vi, te vi Compañero ganó la pelea, se está desplegando ahora. Vamos para el hospital, vamos para el hospital. Este hueá todavía no lo terminan de agarrar, o sea que... Ya lo cogieron pero ahí se lo pueden recuperar. Vamos. ¿Pero eso significa que ya no están? Se supone que ya están. 20, gordo. Estoy bien, estoy bien. ¿Dónde está esta mierda? Es aquí abajo, por aquí... no es. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. ¿Dónde? Aquí, dónde estoy yo. Arriba, al fondo, cogerla. Vos cogeré el Sniper hijo de puta, de salida de al revés. Amado se marcando nueva zona segura. ¿Y dónde? Hay gente, hay gente. ¿Por qué es bloqueado? porque hay gente se mete por las ventanas no hay ventanas, no hay ventanas, solamente en la parte de... ¿cómo que no hay ventanas? no solamente en la parte de abajo no, acá, porque hay otra que sí tiene ventanas no se le está alejando no se puede alejar guardián aliado activado el gas se está aproximando ¡Sondo Granada! tu perro está en zona segura ¡Sondo Granada! ¡De mierda! ¡A el vuelo! por favor que no te bajen No se ven ni verga, cuando se crepan Ya entraron, están abajo 30 balas me quedan Oh, hijo de puta Oh, hijo de puta Oh, hijo de puta Sí, hijo de puta Estoy en las últimas Yo te cuido Pero sigue bloqueada esa mierda, maldito Tome Placa, placa Placa, mi placa Epa, epa, epa No tienes una plaquita Toma, toma, toma Aquí hay un lindaque Sí, maricón, ¿por qué se hubo así sin poderse coger? Ok, hay más gente entonces Asegurando, asegurando, asegurando Ven, ven, ven Bloqueado, puta madre Eres el objetivo de recompensa para un pelotón enemigo Va una entrega de armamento hacia ti Hay 24 enemigos activos, vamos por todos Necesito dinero Que se vede Tienes que te Tienes que te Tienes que te ¡Vamos a la zona segura! Mucha gente Tenemos que salir de aquí porque si no no vamos a poder salir, no hay ventanas aquí para salir Ah si señor Miren al techo, parece que se ve a alguien trepado Ah si, el drop Ah, es el drop Ah si Tengo un hijo de puta aquí al manete A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda Cogí ya Cogieron el drop? Yo no Cogelo, cogelo, cogelo Pero yo si lo tengo que Cogelo chucha Cogelo 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 Cogelo, ¿dónde nos metemos? Cogelo Hay gente aquí al lado de este edificio Hay gente aquí al lado de este edificio Para arriba Vénganse para acá, vénanse para acá Acá hay... Viene escalera para arriba, vengan Estamos aquí en las escaleras internas Atención, aún hay compañeros del pelotón Fuera de la zona segura Yo estoy contra una pared Yo ya tengo cobertura Cuidado Oye sniper, sniper y hueputa Sniper al frente Estamos cagados Perdimos al enemigo por ahora, muy buen trabajo ¡Poniendo! ¡Poniendo! ¡Mina! Tendríamos algo puto abajo Extra que se lo voy a lanzar al sniper Para poder pasar Ahí está el sniper Caza avanzando, nueva zona segura localizada No hay sniper, cuidado A la derecha A la derecha A la frente Cuidado, cuidado, cuidado Está rockeado, está rockeado Está rockeado Chete, ahí le tiré Él le tiré el... Objetivo fijado, impacto inminente Coge, chemente Jaime Ahí viene el gas ¡Poniendo! 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 Cuidado, cuidado ¡Poniendo! 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 ¡Casi terminamos con esto! Tres equipos Cuatro, uno, uno... No, cuatro, diez Cuatro, diez, vi mal, vi mal, vi mal, vi mal Me marean saber de... Caje balas ¡Poniendo! ¡Poniendo! ¿Relegas de eso? Sí, 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 aquí está, aquí está No se lo meten por aquí Venga para arriba, venga para arriba Venga, 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 venga Venga, 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 venga Deja ser un mortero Venga, venga, venga Deja que pase eso Venga, venga Venga, venga, venga Jaime, ¿dónde estás? Andando a la zona segura Jaime, Jaime se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue No estoy aquí Trenes en la montaña Ah, gordo, disparale Acá al frente Por aquí me disparó uno Por aquí, están por aquí Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el... Eh, cayó uno, cayó uno, cayó uno Cuatro... Cuatro... Este es mi descuido Escúchame abajo, me revió, me revió, me revió Me revió, me revió Aquí lo maté, este huev... ¿Pero de dónde, maritube? Ya lo maté, este huev... Acá abajo, espérate Me debilito Queda uno Me vio, me vio de acá, de acá, de acá, de acá de acá, de acá, de acá, de acá Ahí está cayendo, allá arriba cayó Dispararle En este edificio, en este edificio Está aquí, está aquí Está aquí, en este edificio Ya casi no queda tiempo ¡No! Chucha, me va a matar ese hijo de puta Yo estoy aquí Ya está, hijo de puta Ya está Ya está Muy bien hecho Ahí está, hijo de puta, chucha Es tu madre Bien, bien, bien Maten algo ¿Cómo? Es que maten algo ¿Qué pasa? Yo maté ese hijo de puta Bueno, me despido, mis queridos muchachos Voy tranquilo y dormido No me acuerdo bien Déjame grabarlo Ver al diablo y vivir para contarlo Así es como se hace Hora de evaluar Velocidad y violencia son el mejor dúo Comando Te agacho y te lo mando Peleaste y saliste sin un rasguño Eres grande Oye, oye Nadie te puede matar, carajo No hay paz para los hermanos ¡De vuelta al trabajo! Estamos ahorita bien, mamá Bien, si maten algo Jajaja Yo maté más que las sumos tejidos No me digo eso